Se está advirtiendo el Ministerio de Asuntos Exteriores de esos cuatro fallecimientos y de graves secuelas en otros tantos casos por parte de españoles en los últimos meses que habrían acudido a este país para someterse a esta intervención estética. Lo primero, ¿se viaja allí para ahorrarse un dinero? ¿Entendemos? Porque son intervenciones mucho más económicas que en nuestro país. ¿Qué es la cirugía bariátrica? En Turquía con falsas expectativas de intervenciones muy baratas en el que muchas veces llegan allí y no es exactamente como se lo han dicho desde aquí, desde España. Hay un problema de acreditación. Tú no sabes quién te va a operar, no sabes si él es especialista en cirugía general, en cirugía plástica o no es especialista o no es médico. Luego el tema de las regulaciones. Las regulaciones a nivel de Turquía son completamente distintas que en el resto de la Unión Europea porque Turquía no es un país miembro de la Unión Europea. Entonces tenemos ahí esa problemática de no sabemos quién nos está operando y luego si pasa algo la regulación allí es muy laxa, no tiene nada que ver con la Unión Europea. Y lo que para mí es peor es el tema del seguimiento. O sea, tú te vas allí, te operas. Hemos tenido casos de gente que se ha operado de aumentos mamarios, reducción de pecho, abdominoplastias, liposucciones, que luego han venido a España y les hemos tenido que reparar nosotros con graves secuelas, tanto estéticas como funcionales y que luego ellos han intentado ponerse en comunicación con quien les operó y ha sido imposible, completamente imposible. Claro, luego ve y reclama allí en Turquía a la justicia o al que sea. Entonces es muy complicado. Nuestra recomendación desde la SEPRE y yo creo que desde el resto de sociedades científicas españolas es que no podemos recomendar viajar a un país como Turquía para realizar cualquier tipo de intervención porque no hay ningún tipo de seguimiento a medio y largo plazo y luego no sabemos quién nos está operando. Esto que está contando, esa situación en la que tienen que reparar unas cirugías erróneas o incluso con graves secuelas para la salud de quienes se han sometido a ellas, es lo que podría estar pasando en esos otros casos de reducción de estómago porque por falta de ese seguimiento luego pueden tener complicaciones que si les pueden atender en España, bien, porque pueden salvar sus vidas, pero quizá ya es demasiado tarde. Quizá de todo esto se están aprovechando de la desesperación de muchas personas que quieren mejorar su físico y que acuden allí para intentar ahorrarse un dinero, pero que pueden salir ciertamente perjudicados. Así es, el problema es que estos cuatro fallecidos que ha comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores han fallecido allí en Turquía, es decir, han fallecido como consecuencia de una complicación inmediata, prácticamente al día siguiente o el mismo día de la cirugía. Entonces esto es muy grave porque luego allí no han tenido o no han sabido solucionar esa problemática, esa complicación. Bueno, lógicamente, desconocemos en la entrada lo grave que ha podido ser ese problema. Lo único que sabemos es que cuatro compatriotas españoles han fallecido allí por someterse a una supuesta reducción de estómago en Turquía. Porque, Enrique, una pregunta más, las operaciones de estética también tienen sus riesgos, quiero decir, sea en Turquía o sea en España. Aquí estamos hablando de las exigencias por una parte de si son o no son verdaderos profesionales que saben a lo que se dedican, pero que toda intervención también tiene su riesgo. Eso es. Cualquier tipo de intervención, sea de estética o no, de cualquier especialidad, tiene unos riesgos que el paciente debe de conocer de antemano y pactados con su cirujano tiene que asumir un consentimiento informado en el que es necesario para entrar a quirófano. Bueno, sin ese consentimiento informado, tanto quirúrgico como anestésico, el paciente no tiene que ser operado en cualquier especialidad. Me acompañan en esta mesa varios colaboradores y tiene una pregunta, Óscar Civieta, para usted. Hola, buenos días. En primer lugar, perdón por mi desconocimiento, pero me surge una duda. En los casos en que es una cirugía por pérdida de peso cuya motivación es puramente estética, entiendo que no, pero si la motivación de esa cirugía tiene que ver con una recomendación, por ejemplo, médica, porque puede afectar para la salud, tiene que bajar de peso por la salud, ya no digo una necesidad imperiosa de reducir peso por la salud, sino una recomendación, ¿ahí la sanidad pública española da respuesta? La sanidad pública española es que la cirugía de pérdida de peso, una cosa, yo que sé, no tiene ningún sentido querer perder solo 5 kilos y operarse. La gente que se somete a una intervención de reducción de estómago, estamos hablando de gente que fácilmente puede perder 40, 50, 60, 70 kilos. Entonces, esto está dentro de la cartera de servicios de la sanidad pública española. Y repito, no es una cirugía estética, ni se considera cirugía estética. Es una cirugía de reducción de estómago, lo que se llama cirugía bariátrica, pero no tiene nada que ver con la cirugía estética.